Luego que El Salvador se convirtiera en el primer país centroamericano en legalizar el Bitcoin como moneda local comercial, el presidente de APEN asegura que la dinámica de pagos apunta en esa línea y que esto representaría el primer paso con este mecanismo. No solamente se está utilizando en monedas, sino que también se está utilizando en seguros, se está utilizando en registro civil, se está utilizando en registro de la propiedad. Alrededor del mundo hay proyectos que están naciendo a través del blockchain, incluyendo las criptomonedas, que son una realidad. Y es una tendencia que definitivamente no va a parar. Entonces, cuando un país como El Salvador ve que definitivamente hay esa tendencia y que es una tendencia real y que el mundo está optando por esos cambios, pues hay que estar al día con los avances lógicos. Y lo que sucede es que si vos no estás al día con los avances tecnológicos, entonces empiezas a perder oportunidades, porque hay gente que sí quiere invertir usando las criptomonedas y hay gente que definitivamente ya no quiere invertir utilizando, digamos, los dólares o cualquier otra moneda, los yenes o el euro. Entonces, hay gente que tiene sus fortunas en criptomonedas y esas personas desean hacer inversiones. Entonces, pues no podés coartar a quienes, a través de un mecanismo diferente de pago, pueden hacer uso de él cuando perfectamente está disponible en el mundo. Reconoce que el recurso digital no es del todo confiable, pero señala que a medida que se vaya utilizando, se perfeccionará la seguridad. Ha habido casos graves en el pasado, en donde se han perdido muchas criptomonedas y han estafado a muchas personas haciendo uso de las criptomonedas. Se ha alegado también que la criptomoneda sirve para efectos de que haya... que los criminales la utilicen para hacer lavado dinero. Es decir, todo eso definitivamente es parte de lo que se puede ver. Sin embargo, a medida de que está avanzando la tecnología, están saliendo otras monedas con más controles que en su momento van a evitar ese tipo de abuso. Entonces, porque mucha gente habla del Bitcoin porque es lo que más se conoce, pero aquí estamos hablando que hay una gran cantidad de dinero pasado en criptomoneda que ahora tienen mejores mecanismos de control. Y a medida que avance la tecnología, eso se va a ir resolviendo. Marcos Medina, Noticias 12.